Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Están, estimados amigos de todo el mundo, bienvenidos a una emisión más de de un solo a través de esta plataforma, es un gusto verdaderamente compartir con todos ustedes, sí, botones, con la mejor energía para iniciar este día que Dios nos está regalando, miércoles 7 de junio, junio, de julio, señoras y señores. Un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas, hoy venimos recargados porque traemos notición nuevamente, han sido días de noticias candente, noticias fuego aquí a través de un solo. Y es que se ha revelado también la estructura de periodistas, oiga bien, estructura de periodistas, señoras y señores, que trabajaban para los gobiernos anteriores. ¿Cómo se movía todo el dinero del pueblo salvadoreño? Bueno, de hecho, el día de ayer estuvimos revelando una de las listas de corrupción más grandes que usted haya podido ver. Aquí en de un solo hemos tenido acceso exclusivo a esta lista, ya vamos a hacer un breve repaso de ella, pero al mismo tiempo también quiero invitarle a que se suscriba, a que deje su respectivo like en este, bueno, en este día que Dios nos está regalando. Un abrazo gigante lleno de muchas pupusas para todos ustedes. Iniciamos a partir de este momento, en esta mañana, con toda la información ocurrida en nuestro país. Y vamos a las primeras notas de esta mañana para quedarnos con el grueso de la noticia. Le cuento que los habitantes de la colonia Luz de San Salvador fueron beneficiados el día de ayer con los paquetes alimentarios del gobierno de la República. Los habitantes de la colonia Luz en San Salvador fueron beneficiados el día de ayer con los programas alimentarios que distribuyen el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte del programa de emergencia sanitaria llamado PES. La nueva entrega es de las medidas complementarias a la iniciativa del aumento del 20% al salario mínimo presentada la semana pasada por el mandatario y aprobada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con cada entrega diaria son miles de familias salvadoreñas las que reciben en las puertas de sus hogares los paquetes que contienen alimentos de primera necesidad para la gente, tales como cereal, leche, pasta de frijol, bueno, pasta, frijol, arroz, avena, aceite, latas de atún, harina de maíz, entre otros productos. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue entregándole comida a nuestra gente que ha estado atravesando por momentos difíciles, por momentos pues sumamente complicados económicamente. Aparte de entregar una canasta básica, el presidente Nayib Bukele viene y dice, señoras y señores, no nos vamos a quedar con eso nada más, sino que también, perdón, vamos a subir el salario mínimo para aquellas personas que dependen del sector empresarial de nuestro país. Así que, buenísimas noticias, estimados amigos a esta hora de la mañana. Gracias a todos ustedes por venir a informarse a través de un solo, porque juntos es como hacemos comunicación y como nos seguimos informando acerca de lo que ocurre en nuestro país. El Salvador, país que todos amamos y que queremos sacar adelante y dejar atrás toda esa estela de corrupción que estos mañosos han hecho en nuestro país. Le cuento, señoras y señores, esta mujer que usted tiene ahí en pantalla, pues fue la gran ausente a la plenaria de la Asamblea Legislativa, donde se abordaría el tema de los sobresueldos el día de ayer. La diputada de Arena, Márgara Escobar, brilló por su ausencia en toda la sesión plenaria del día de ayer, la sesión número 11, en la cual se iba a discutir la creación de una comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos. La ausencia de la parlamentaria tricolor podría ser por acusaciones en su contra, pues obviamente de recibir sobresueldos en administraciones pasadas. Según algunas pruebas preliminares, Escobar habría recibido la cantidad de 5 mil dólares mensuales. Oiga bien ustedes, señoras y señores, 5 mil dólares mensuales, lo que totaliza, pues un total en cinco años de 300 mil dólares, dinero del pueblo salvadoreño en mano de todos estos corruptos, de todos estos corruptos que se han llevado el dinero de nuestra gente. Mientras tanto, la iniciativa de dicha comisión fue propuesta por los diputados de la bancada CIAN y será discutida por la comisión política el próximo lunes de la semana que viene. Para que usted se vaya dando una idea, la Asamblea Legislativa está preparando ya mecanismos anticorrupción y hablando del tema de sobresueldos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se ha referido a este tema también. Creo que es importante que lo analicemos lo que él ha dicho referente a la creación de una comisión especial para investigar los sobresueldos en nuestro país. Esta es la comisión que Ernesto Castro, pues bueno, ha decidido crear la comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos que sacará a la luz a todos los 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 que sacará a la gobiernos anteriores. La propuesta está basada en el artículo 131, numeral 32 de la Constitución de la República, el cual establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad para nombrar comisiones especiales para las investigaciones de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios con bases en el informe de dichas comisiones. Por conjunto de la Asamblea, la Comisión Política aprobó que se integrara en la agenda de la sesión plenaria del día de ayer, bueno, la comisión que va precisamente a sacar a la luz pública a todos los implicados que han estado o tienen que ver con los sobresueldos en nuestro país, El Salvador. Sobre esto, el propio Ernesto Castro se refirió al tema también. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo el día de ayer. En esta emisión lo tenemos todo y también tenemos la lista de estos periodistas que han recibido dinero de nuestra gente. Los corruptos que dicen que son los dueños de la palabra, los dueños del periodismo resultaron ser viles lacras, señoras y señores. Así de recargada viene la emisión de esta mañana a través de un solo. Vamos con ello. ...política sobre la creación de una comisión especial para investigar el tema de los sobresueldos que han recibido funcionarios y también otras personas que han recibido de parte de la partida secreta fondos que no han sido declarados y que al final han sido parte de este sistema corrupto que se ha venido viviendo en las últimas administraciones. Entonces, por un tema de justicia también y de deuda con el pueblo salvadoreño es algo que nosotros les prometimos en su momento que estando acá íbamos a tomar, íbamos a tener la rienda de estos asuntos y ahorita estamos accionando una vez más. El día de mañana se va a conocer de manera formal en la asamblea con los 84 diputados que seguramente va a pasar para estudio de la comisión la la siguiente semana y ese día se va a tomar una decisión con el dictamen yo creo de que todo será así en positivo para que el próximo martes estemos creando y estemos ya juramentando a la comisión especial. Ese es la el camino formal que que toma esta la creación de esta comisión especial que como todos ustedes también saben y el pueblo salvadoreño lo sabe también tiene obviamente facultades especiales que le da la ley para investigar de la manera que que ellos están facultados y llegar a la verdad sea quien sea y hasta las últimas consecuencias. Pasamos ahora entonces a la ronda de preguntas enmarcadas en la creación de esta comisión especial. Vamos a iniciar con Edgar Jurado de Noticiero El Salvador. Buenas tardes, diputado presidente. Usted ha asegurado que es un tema de justicia y deuda con el pueblo salvadoreño este tipo de investigaciones y es que las legislaturas anteriores sabían de este tema pero lo ignoraron a pesar de que muchos medios retomaron estas noticias de que muchos funcionarios recibían sobre sueldo no se estionaba nada desde acá desde este órgano de estado. ¿Qué mensaje manda esta legislatura hacia todas las personas que se han visto implicadas en estas redes de corrupción? Nosotros estamos haciendo lo que todas las administraciones pasadas no tuvieron el valor de hacer. También habría que entenderlo el por qué no lo no lo hacían. Hay muchos diputados que seguramente estaban incluidos en estos sobresueldos. Creería yo de que quizás no sé eso es lo que va a hacer la comisión pero probablemente hay diputados actuales o ex diputados que han estado que o que estuvieron recibiendo en su momento este tipo de sobresueldos ¿verdad? Entonces será por eso la razón en la que ellos son esos temas que querían ignorar que pasaron ignorando durante años pero nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie más que con el pueblo salvadoreño y con la justicia de este país y por lo cual hemos tomado tomamos la decisión de iniciar esto. La pregunta más presidente. Según encerarse de cómo fueron porque está el que recibió el que entregó y está el que autorizó. Entonces creo de que no es una cosa sencilla pero son las verdades que necesitamos nosotros como país para no volverlas a repetir. Continuamos con René Gómez. Buenas noches diputado. Dos preguntas. La primera ¿tienen algún indicio de cuántas personas podrían haber recibido sobresueldos y qué tiempo va a abarcar la investigación? Y la segunda pregunta es de los diputados actuales de esta legislatura si saliera uno o más implicados en la que hayan recibido fondos ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué acciones tomarían? Mira en la primera pregunta van a ser los últimos 30 años ¿verdad? Que es lo que se va a investigar. Yo creería de que han andado por algunos indicios que se tienen. Creo yo que andarán entre unos 600, 700 personas que podrían andar entre los últimos 30 años porque te recuerdo que no solo estamos hablando de funcionarios o sea de diputados aquí han existido fiscales, corte de cuenta, magistrados, gentes de organizaciones que no necesariamente tienen que ver con el gobierno, funcionarios del gobierno que también recibieron sobresueldos. Todo este tipo de personas. Bueno, entonces creería yo que andan entre esos, unas 600, 700 personas. Con respecto a la segunda pregunta, no importa quién sea, estén en esta asamblea o no estén en esta asamblea, serán llamados, se van a sentar y nos van a explicar y le van a explicar al pueblo salvadoreño qué es lo que sucedió y de qué se trataba y en concepto de qué y quién se lo daba y quién nos autorizó y qué hicieron con ese dinero. Siguiente pregunta, Mauricio Porteño de Canal B. Bueno, señores, ahí está las repuestas que Ernesto Castro dio el día de ayer referente al tema de los sobresueldos en nuestro país. Ya nosotros compartimos una lista en reiteradas ocasiones, lo hemos hecho dos veces el día de ayer, una lista con toda la primera, esto es la punta del iceberg, lo vengo diciendo desde el día de ayer. Estos son los primeros nombres con todos los sobresueldos que han recibido, bueno, durante toda la gestión de los años anteriores, de los gobiernos anteriores, pero más que todo refiriéndose a la gestión de Tony Saka. Esta es toda la lista. Vean ustedes, señores, falta, falta, obviamente, más nombres. Este es una, este es un preview nada más. Aquí hay nombres bastante interesantes como por ejemplo David Escobar Galindo. Imagínese usted, con cuatro mil seiscientos dólares de sobresueldo por sesenta meses, este señor obtuvo prácticamente doscientos, vamos a ver, ya me falla la vista, doscientos setenta y seis mil dólares, dinero del pueblo salvadoreño. Hay una pregunta que está en todas las redes sociales desde el día de ayer y es, ¿quién, quién, señoras y señores, es una famosa mujer llamada Sandra de Barrasa? ¿Quién es? Esta pregunta la tiene todo el pueblo salvadoreño y le voy a decir por qué el pueblo salvadoreño tiene esta pregunta. ¿Por qué? Porque la señora Sandra de Barrasa ganaba veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco dólares mensuales y estuvo recibiendo esos casi treinta mil dólares por cincuenta y dos meses, lo que le da un total de un millón quinientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte dólares. Un millón quinientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte dólares según la lista que hemos precisamente publicado a través de esta plataforma. Son millones de millones de millones de millones de millones de dólares del pueblo salvadoreño que han ido a parar a las manos de unos pocos. Señoras y señores, la lista es interminable, esta primera lista, pero no me quiero imaginar yo qué va a suceder realmente cuando llegue la lista del presidente de la república, Nayib Bukele. Estas son personalidades públicas, políticas, que durante muchos años se han vestido de analistas, se han vestido de dueños de asociaciones, de ayuda, fundaciones, ONGs, etcétera. O sea, han buscado la manera de irse camuflando con el tiempo y todavía muchos de ellos siguen en el ambiente político de nuestro país como analistas políticos. Yo por eso a los analistas políticos no les creo ni el saludo, estimados amigos, literalmente, y no me equivoco cuando digo este tipo de comentarios. Son corruptos, no estoy hablando de los analistas, sino de estos sujetos que usted tiene ahí en pantalla. Son corruptos. Véalos uno por uno, pero la lista a la que hemos tenido acceso a través de un solo, de verdad, ha desenmascarado solo una pequeña parte de los más de 700 a 800 nombres que puedan existir. Y no termina allí. Veamos más, porque señoras y señores, hay periodistas involucrados en todo esto, periodistas que han sido pagados con dinero del pueblo salvadoreño, que ellos decían que eran prácticamente los únicos que podían ser periodistas en el país. Los que se decían los dueños de la verdad, resultaron ser los dueños, pero de la mentira. Todos auspiciados y pagados por Mauricio Funes. ¿Quiénes? Bueno, señoras y señores, gente como este sujeto de Chile, Nacho Castillo, gente como este sujeto de TCS, ¿verdad? Moisés Urbina, gente de El Faro, gente de diferentes medios de comunicación que ustedes ven que resultaron siendo pagados por el pueblo salvadoreño y resultaron recibiendo dinero de la gente. Para ello, me voy en referencia a leer el siguiente artículo que vamos juntos a descubrir a través de esta a través de esta plataforma para que usted vea quiénes han sido los corruptos, señoras y señores, que también están en el ambiente periodístico y han recibido dinero del pueblo salvadoreño. Vamos a ello a partir de este momento. Creo que ya me tiene ahí en pantalla, ¿correcto? Dice, los periodistas corruptos que recibieron fondos del Estado serán investigados por la nueva Asamblea Legislativa. Y vamos a leer en cuestión este documento para que usted vea. Dice, la fracción legislativa de Nuevas Ideas propondrá el día martes la creación, o sea, el día de ayer, de una comisión especial para investigar a ex funcionarios, abogados, diputados y periodistas corruptos que durante los últimos 30 años habrían recibido ilegalmente fondos del Estado para legislar o hablar en bien y generar opinión favorable de los gobernantes en turno. Esto era lo que hacían todos estos analistas que incluso tenían redes y siguen teniendo redes donde los analistas políticos están, muchos de ellos conglomerados, recibiendo efectivo y recibiendo dinero del pueblo salvadoreño. Todavía sigue esto actualmente. Sobre este último grupo de comunicadores consta en las declaraciones del ex presentador de noticias de TCS Jorge Hernández, que periodistas como Héctor Silva Ábalos, Gabriel Trillos, Álvaro Cruz Rojas, Nacho Castillo y Moisés Urbina, entre otros, eran receptores de dinero proveniente de la partida secreta del expresidente prófugo Mauricio Funes, sobre quienes pesan seis órdenes de capturas. En documentos en poder de la Fiscalía General de la República consta que los pagos a periodistas corruptos se realizaban mensualmente e iban con precios desde los mil quinientos hasta los diez mil dólares. O sea, vea que estos sujetos también recibieron el dinero del pueblo salvadoreño. En una investigación de este periódico, la página publicado el 26 de septiembre del año 2020, se reveló que a inicio del gobierno de Funes, el operador político Gerardo Cáceres se reunió con el expresidente a plantearle que Hernández, ahora procesado por actos de corrupción, tenía el interés de trabajar con el gobierno y que a partir de entonces se le dio la tarea de repartir los sobresueldos a periodistas para manipular la información que se publicaría en los medios de comunicación. Vean ustedes cómo estos medios de comunicación han sido vendidos, literalmente sucedió en los gobiernos de Mauricio Funes. Ustedes están viendo, todo esto se va a ir descubriendo poco a poco a medida la Asamblea Legislativa vaya abriendo más esta olla de frijoles chucos que se tenían todos estos corruptos. Señoras y señores, vean ustedes, dice también que Funes aceptó el trato que consistía en el pago de diez mil dólares mensuales en efectivo a este sujeto, Jorge Hernández, cinco mil dólares al ex editor de la prensa gráfica Gabriel Trillos y tres mil dólares para el presentador de noticias Narciso Castillo, conocido como Nacho Castillo, recibía también dinero del pueblo salvadoreño. Ojo, ojo con esto, porque si esto es verdad, que sabemos que casi 100% que es cierto, señores, estos sujetos deberían estar siendo procesados porque son los primeros nombres que se han recibido de periodistas que han recibido dinero del pueblo, dinero de la gente. Oiga bien, Gabriel Trillos, el presentador de noticias, Narciso Castillo, conocido como Nacho Castillo y para el periodista del ex diario El Mundo, tres mil dólares. Señoras y señores, las fuentes coincidieron en que Funes se reunía algunas veces con estos periodistas en la casa 403 de San Benito, el lugar en el que realizaban algunas reuniones secretas entre Funes y sus enlaces políticos y otras veces, bueno, enviaban solicitudes a través de Cáceres y de Hernández y de otros operadores políticos que en aquel momento apoyaron a Mauricio Funes y hoy quiere que al pueblo salvadoreño se les olvide que ellos fueron incluso los que apoyaron a Mauricio Funes para que él se fuera para Nicaragua. Señores, las fuentes aseguraron también que existía otro grupo de periodistas operando directamente por Gerardo Cáceres, el editor, por ejemplo, del mundo que recibía entre tres mil y cinco mil dólares mensuales, el ex diputado del PCN que realizaba un programa radial, este señor Raúl Beltrán Bonilla y el presentador de TCS, Moisés Urbina, quien recibía mil quinientos dólares mensuales y el actual, dice por acá, según la nota, director de teleprensa de Canal 33, William Meléndez, quien ganaba también mil quinientos dólares, dinero del pueblo salvadoreño. Señoras y señores, vean ustedes cómo se movía toda la red ya de este dinero. De verdad que era increíble darse cuenta, estimados amigos, de que todo el dinero del pueblo salvadoreño terminaba en manos de todos estos corruptos. Increíble, increíble que el pueblo sufriendo, increíble que los hospitales sin medicinas, increíble, bueno, que los niños sin educación, sin buenas escuelas y estos periodistas recibiendo miles de dólares de nuestra gente. La fiscalía debe de investigar de oficio que ha pasado con todos esos periodistas que se robaron también el dinero de la gente. Estimados amigos, déjeme su comentario en la parte de aquí abajo de este video. Me encantaría saber qué es lo que usted opina respecto a ello. Le dejo el último video que realicé ayer en la noche hablando de la lista que hemos analizado. Le invito a que vaya a verlo en estos momentos. Y bueno, gracias por venirse a informar a través de Un Solo Noticias. Es un gusto, como siempre, estar recibiendo toda la información que ocurre en nuestro país, El Salvador, al momento. Gracias, un fuerte abrazo gigante, lleno de pupusas en este día. Que Diosito me los esté bendiciendo. Miren, al que madruga, Dios le ayuda. Estimados amigos, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión a través de De Un Solo. Bendiciones para todos. Coméntenme qué opina en la caja de comentarios. Chao, chao. 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. Y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Agrego. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 5, R. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!